al padre carlos carvajal que está full sintonía en el santuario de santo cristo de los milagros en la grita saludando también a nuestros hermanos quienes están en la casa de formación san juan pablo segundo en el área de la formación del propedeutico saludos al padre pedro fortul y a todos los jóvenes seminaristas 11 y 16 de la mañana y como les había comentado en esta hora estaremos conversando con autoridades de la universidad católica del táchira hablando sobre el proceso de pre inscripción de la universidad católica del táchira también el curso de formación pre universitaria para los jóvenes quienes se inscriban se pre inscriban en la universidad esto será desde el 6 al 22 de julio de este mismo año y también la necesidad de estudiar en la universidad y la presencialidad que es tan importante pero para quienes se tienen esta inquietud desde formación universitaria tenemos diversos pasos si usted se encuentra fuera de la ciudad de san cristóbal hay unos pasos que hay que cumplir para poder pre inscribirse en la universidad católica del táchira que es pionera de educación aquí en nuestra región táchirense escuchemos los pasos para poder pre inscribirnos en la universidad católica del táchira quieres pre inscribirte en la universidad católica del táchira es muy fácil sólo debes seguir estos pasos paso 1 realiza el pago a través de los diversos medios que ofrecemos a tu disposición puedes conocerlos a través de nuestra página web www.ucad.edu.ve paso 2 acércate la universidad sede loma del tejar barrio obrero edificio nuevo específicamente al departamento de archivo general paso 3 estando allí entrega la fotocopia de tu cédula de identidad legible y listo ya estás pre inscrito en la universidad católica del táchira vivamos la universidad el futuro es hoy para hablar sobre este tema nos acompaña la profesora viviana rubio de la universidad católica del táchira quien nos viene a hablar sobre este tema profe viviana gracias por estar con nosotros y por preferir a radio natividad para hablar sobre este tema gracias a usted por invitarme bueno profe hablemos de primero que nada en qué área está usted trabajando y sirviendo en la universidad católica soy la decana de educación y a su vez también coordino los servicios comunitarios de la universidad católica bueno profe vamos de una vez a hablar de sobre este tema de la convocatoria para las prescripciones de este año formativo que va desde 2022 hacia el 2023 cómo va ese proceso bueno fíjese lo siguiente padre hemos estado durante el mes de mayo recibiendo visitas guiadas que eso es muy importante las instituciones educativas que requieran una visita guiada para sus estudiantes de quinto año perfectamente se pueden comunicar con la universidad ya vamos a dar algunos números telefónicos correo y perfectamente se les puede llevar a la universidad los llevamos a la sede nueva la sede de sabana larga y se les enseña a la universidad y se les indica el abanico de oportunidades que tienen que tienen que instituciones han acudido a eso porque lo hemos visto también a redes sociales qué bueno que tocó eso profe bueno mire han han ido el colegio de los neos don bosco fue el colegio coromoto el colegio san pío de pietra el china va a ir también es y tenemos como 17 colegios que nos han visitado y hemos visitado dos ferias universitarias entonces tenemos una población a la que se le ha presentado la universidad como tal y se le han presentado todas las bondades que tiene la universidad católica como de 670 estudiantes que bien que que han acudido también a ese llamado porque inclusive ellos nos han nos han llamado y nos han pedido que ellos quieren su visita guiada y perfectamente se les hace y si no también nosotros podemos trasladarnos a los a los institutos y les explicamos todo lo que lo que todo lo que ofrecemos nosotros en la universidad y qué están ofreciendo ahorita profe bueno ahorita se ofrecen las carreras de la facultad de las carreras de todas las facultades de la facultad de ciencias jurídicas y políticas la facultad de ciencias económicas y sociales y la facultad de educación en el caso de de la facultad de ciencias jurídicas y políticas nos manejamos con la carrera de derecho y la carrera de ciencias políticas ok en dos menciones políticas públicas y política internacional a su vez tenemos también el tsu en ciencias penales y criminalística eso funciona en la sede de loma del tejar verdad son carreras de cinco años exceptuando el tsu que es una carrera lomas del tejar en barrio obrero en barrio obrero correcto lo que conocen comúnmente como sede vieja la sede vieja exactamente en fases en en la sede nueva o en la sede de sabana larga aquí en los kioscos entonces tenemos las carreras de fases y ahí entonces se tiene contaduría pública se tiene administración en las menciones de gerencia de empresas gerencia de recursos humanos y mercadeo y todas las carreras de educación las carreras de educación son biología y química ciencias sociales castellano y literatura física y matemáticas informática y matemática e informática muy bien esas es el abanico de oportunidades de estudio que tiene la universidad como bien lo habíamos hablado antes es importante que los muchachos entiendan en este momento que la idea es buscar metas buscar logros en la vida y uno de esos logros es ser profesional y nosotros tenemos la oportunidad de darles a ellos esa esa oportunidad de ser profesional muy bien profe es que han hecho algunos estudios estadísticas no voy a mencionar precisamente qué tipo de prensa comunicacional en la región pero recientemente realizaron unas estadísticas que hay jóvenes que no prefieren estudiar sino de una vez ir a trabajar en los emprendimientos personales individuales o también en algunas cosas que le generen dinero inmediato pero también hay otra población que prefiere estudiar pero por qué estudiar en la universidad porque la universidad católica es excelente y le voy a le voy a señalar una de la una algo que tenemos que tiene la universidad católica como como bandera el magics es la búsqueda del supremo bien la búsqueda de lo mejor en todo momento y en toda circunstancia en este horizonte el magics nos invita a la esperanza y a la dedicación procuremos ser siempre más y mejores precisamente somos de los mejores no desmerito ninguna institución educativa pero la de nosotros es de las mejores claro y el panadero el panadero dice que su pan es claro que sí profe la universidad católica del táchira no solamente ofrece esta esta área de la educación la formación sino que también ofrece la espiritualidad formarse hombres íntegros en todos los sentidos claro por supuesto porque eso es eso es precisamente lo que nos 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 diferencia a nosotros de otras instituciones que en en nosotros existe también algo que se llama espiritualidad voluntariados ayuda al al más necesitado ayuda a los demás entonces todo eso pero ayuda no en el sentido de que ahí sí vamos a ayudar a ver vamos a hacer una una vendimia y no 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 es formar estudiantes para los diferentes voluntariados porque recuerde usted que nosotros tenemos el voluntariado del del programa de liderazgo ignaciano latinoamericano donde los muchachos se forman hacia eso hacia la ayuda a los demás y hacer líderes también y hacer líderes por supuesto y hacer líderes para que una comunidad se beneficie de ello profesora cuéntenos cómo le fue en tiempo de pandemia eso fue un desafío en la educación global tuvieron que cerrar utilizar alternativas de educación remota virtual de asesorías también de forma digital pero después de estos dos años los jóvenes regresaron a las aulas y se están viendo cuesta arriba un poco cuéntenos sobre esto fíjese que en la universidad nosotros utilizamos o se se trabajó de manera multimodal es decir la universidad en ningún momento se paró o en ningún momento la universidad perdió semestre año no señor hay un un lema que tiene la universidad que dice la la UCAT no se detiene ni tu futuro tampoco fue el lema que tenían en tiempo de pandemia en tiempo de pandemia entonces qué sucedió los muchachos siguieron estudiando porque porque nosotros tenemos una una educación virtual un departamento de educación virtual lo suficientemente soportado como para prestar la asesoría a los docentes la asesoría a los estudiantes y que se pudiera llegar sin ningún inconveniente desde donde estuvieran los muchachos desde donde estuvieran los profesores para poder continuar con el proceso el proceso educativo y de hecho se graduaron las promociones que se tuvieron que graduar o sea los muchachos que aprobaron sus materias se graduaron y de hecho se hicieron los actos de grado y cuando llegaron sencillos muy muy cerraditos claro los protocolos propios en época de pandemia y los protocolos no los exigían pero todo fue perfecto gracias a sí pudimos sí pudimos y eso es una cosa bien importante que sí se puede muy bien profe cuéntenos entonces ahora cuando regresan a las jaulas de clases ya esos muchachos que empezaron en tiempo de pandemia ya van en el segundo año de formación como cuéntenos un poco sobre claro sobre todo la gente que inicia el muchacho que inicia entonces ya ahora en este momento es que se va a ver realmente dentro de la universidad que no es ningún colegio no exactamente no es es otra cosa pero eso va a formar parte de esa esa adaptación de ellos y también por supuesto tienen la asesoría de todos los que estamos al frente de los decanatos y al frente de la universidad para ayudar a esos muchachos a que retomen la presencialidad y eso está sucediendo no solamente a nivel de la universidad padre está sucediendo a nivel de colegios y a nivel de todas las instituciones que están retornando a la presencialidad y les cuesta a los niños les cuesta porque se sienten como como perdidos ok sin embargo para eso estamos nosotros para orientar y estamos para para ayudar a esos muchachos a que ese periodo de adaptación sea perfecto muy bien ya vamos a hablar entonces sobre el proceso de prescripción después del tema musical y algo que creo que es el gancho para poder también formar a nuestros futuros profesionales y es este curso de formación preuniversitaria que ofrece la universidad católica que se dictará el próximo 6 de julio hasta el 22 de julio para todos aquellos quienes se han prescrito en las diversas carreras de la universidad católica un curso de actualización académica para reforzar los conocimientos e iniciarlos en la vida universitaria estamos hablando con la profesora viviana rubio quien forma parte también de la universidad católica hablándonos sobre esta riqueza de estudiar en la universidad también y en la presencialidad ya rezamos 11 y 32 de la mañana conversando sobre este sí quedó muy bonita la foto de la profesora viviana aquí en radio natividad del profe vamos a hablar inmediatamente entonces sobre este tema de la prescripción que ha venido sonando también la cuña en radio natividad que hay que hacer desde cuándo son el programa de prescripciones desde qué día hasta qué día se va a extender bueno actualmente estamos en preinscripción ok ya comenzaron las prescripciones verdad serán durante todo este mes y hasta finales de julio verdad es importante que los muchachos se preinscriban que tengan ahorita para que tengan puedan optar al curso pre universitario porque el curso pre universitario es un curso de nivelación que les va a permitir llegar con mejores competencias a trabajar a estudiar en la universidad ok entonces viene todo el proceso de prescripción como la tenemos en la se entran a la página se entran a la página y en la página les direccionan y les indica www.ucat.edu.ve esa es la página esa es la página y eso es lo que tiene tienen que entrar allí allí se les direcciona y se les orienta qué es lo que tienen que hacer ok ahora una vez que están preinscritos ellos optan a un curso ¿verdad? de pre universitario que la universidad los dividió en parafases o sea parafases y para educación y para la parte de ciencias jurídicas ese curso como usted bien lo dijo hace rato se inicia el 6 de julio y finaliza el 22 de julio o sea profe atención con esto que las personas que se inscriban preinscriban perdón en el tiempo de junio son los que van a poder participar por supuesto o sea pero las preinscripciones van hacia final de julio si usted logra preinscribirse atención con esto para quienes son padres de papás mamás representantes o los que están escuchando radio natividad que son algunos jóvenes quieran vivir en la universidad formarse en la universidad católica hay que inscribirse preinscribirse ahorita en el mes de junio para que puedan participar entonces en este curso de formación preuniversitaria exactamente y fíjense lo siguiente parafases para ciencias económicas y sociales tenemos el curso digregado de la siguiente manera matemática, contabilidad básica, informática básica, análisis y comprensión lectora, técnicas de expresión oral, recursos de exposición y la motivación e identidad eucatense como usted verá padre es un curso que les va a dar competencias básicas para que ellos entren en las distintas carreras que tienen fases en el caso de ciencias jurídicas y políticas tendríamos análisis y comprensión lectora, recursos de exposición, fundamentos básicos de derecho, técnicas de expresión oral, informática básica y motivación e identidad ok esos son esos son los tópicos que va a incluir ese curso y ese curso pues precisamente es para los estudiantes que van a estudiar valga la redundancia en nuestra universidad profe aquí en la información que nos arroja www.ucat.edu.be nos dice al final que este curso es totalmente gratuitos para los aspirantes que se preinscriban para el año académico 2022-2023 también dicen señalan acá podrá realizarlo cualquier otro interesado para ese cualquier otro interesado es gratuito no para este interesado tiene un costo hay un costo entonces bueno allí pueden ampliar información en www.ucat.edu.be pero es totalmente gratuitos para los aspirantes que se preinscriban para el año académico 2022-2023 o sea que hay que hacerlo ahorita en tiempo de junio podríamos hablar de algunos precios costos de la de la preinscripción para este año la preinscripción está en 50 dólares ok que sería un estimado de cuántos bolívares podríamos que casi como unos 200 bolívares bueno hacer un cálculo haga el cálculo hay que hacer el cálculo porque también tenemos que ver en función de cómo está el dólar en el momento en que ellos van a realizar la preinscripción pero yo creo que no hay ningún tipo de costo y sobre todo es invaluable la verdadera formación la formación integral no podemos llorar lo que se invierta en educación en la educación de un hijo eso jamás se pierde eso siempre va a estar ahí es decir va a ser beneficio para él beneficio para su familia beneficio para la familia que él va a crear es decir la inversión en educación es la mejor inversión que usted puede hacer en la vida con sus hijos perfecto porque es la formación la formación que usted da en el hogar porque esa es fundamental y la educación que usted le proporciona a su hijo bien sea en educación preescolar primaria secundaria y superior porque tenemos que hace rato usted lo decía padre que los muchachos piensan a veces este no que yo voy a salir a trabajar porque porque hay que necesitan el dinero necesito el dinero no pero es que resulta que si usted trabaja pero tiene una preparación y un mínimo de competencias para que eso que usted quiere hacer progrese más usted tendrá más éxito exactamente ok porque precisamente eso es lo que da el éxito la pre la la formación y las competencias que se adquieren con una profesión porque eso es lo que usted lo va a especializar para sí señora claro que sí bueno profe a nosotros da muchísima alegría también ser cooperadores de esta formación educación universitaria como lo es radio natividad que abre las puertas para todos estos procesos recuerden formación curso de formación pre universitaria pensando en la formación la universidad católica de tachera dictará del 6 al 22 de julio curso de actualización académica para reforzar conocimientos e iniciarlos en la vida universaria universitaria y universal también porque para eso es la la universidad de para tener este pensamiento universal y forjarlo también profesora recordemos entonces las carreras que está ofrestando actualmente la universidad católica ok en la parte de ciencias jurídicas y políticas le vuelvo le repito tenemos derecho ciencias políticas y el técnico superior universitario en ciencias penales y criminalística eso en ciencias jurídicas y políticas en fases tenemos entonces contaduría administración en gerencia de empresas recursos humanos y mercadeo y tenemos educación biología y química ok tenemos ciencias sociales castellano y literatura física y matemáticas informática y matemática e informática muy bien cabe resaltar algo padre que cuando los muchachos entran a estudiar educación mención biología y química ellos pueden perfectamente al terminar el quinto año hacer una equivalencia en la universidad del zulia y pueden terminar bioanálisis quiere decir que aproximadamente en siete años el muchacho tiene dos carreras es licenciado en biología y química es licenciado en bioanálisis muy bien si vemos de aquí desde venezuela hacia latinoamérica los estudiantes de educación no tienen que hacer ningún tipo de reválida ellos simple y llanamente introducen los recaudos ante el ministerio de educación de cada uno de los países y el ministerio de educación homologa el título y entonces ellos pueden ejercer en cualquier país latinoamericano como docentes que bien que buena información en el caso de los abogados este pueden hacer un año se hace un año de estudio en la universidad en este caso esa es una universidad la universidad simón bolívar de cúcuta y pueden ejercer en colombia como abogados ok en el caso de la contaduría pública se puede hacer o se puede no se hace un semestre en la universidad en una universidad del país en este caso podría ser la la pontificia universidad javeriana en colombia ok o cualquiera de las universidades de la red adusal que tenemos a la cual pertenecemos y pueden ejercer también como contadores en ese país entonces hay una red hay una red la universidad pertenece a la asociación de universidades jesuitas de latinoamérica AUSHAL y esa red nos permite a nosotros relacionarnos con universidades confiadas a la compañía de Jesús ¿verdad? en toda latinoamérica bueno usted hablaba sobre las ayudas que promueve también la universidad católica no solamente en el área de decirle al muchacho bueno te puede formar vamos sino también en el área de becas hay unas propuestas de becas para todos los futuros los estudiantes tienen la oportunidad de tener beca excelencia si tienen un promedio destacado entonces pueden optar a la beca excelencia también tienen la beca aprovechamiento ok y hemos tenido también beca servicio el estudiante estudia en un horario y en el otro horario presta su servicio a uno de los estamentos de la universidad o sea a uno de los departamentos de la universidad y puede perfectamente cubrir su mensualidad oportunidades por todos los lados oportunidades las hay por todos lados oportunidades las hay por todos lados y todo implica normalmente las cosas buenas implican sacrificios y hacemos un sacrificio pero luego vamos a tener una excelente recompensa claro que sí bueno profesora Viviana Rubio atendiendo también el llamado de seguir convocando a los jóvenes a estudiar en la Universidad Católica de Tachir y qué bonito esto de la presencialidad me gusta que podamos tenerla yo prefiero mil veces la presencialidad que la virtualidad la virtualidad quedan lagunas por allí en cambio la presencialidad uno le puede preguntar inmediatamente al profesor y allí se esclarecen las inquietudes e interrogantes que hay gracias no y que no somos una universidad por reglamento somos una universidad presencial totalmente totalmente presencialidad recordamos entonces desde el pasado 31 de mayo hacia finales de julio todo el proceso de preinscripción pero si usted se preinscribe en la Universidad Católica durante el mes de junio puede optar al curso de formación preuniversitaria que va del 6 al 22 de julio más información en www.cat.edu.b muchísimas gracias profe Viviana por estar con nosotros muchísimas gracias muy agradable conversar con ustedes por atenderme y por invitarme bueno 11 y 43 de la mañana nos vamos al siguiente tema musical y al regreso vamos a conversar y escribir y redactar y cambiar mensajes y solicitudes que llegan al 0424 704 1430 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.